A ver, con Kronos, porque eso es lo que íbamos a hacer. Ok, dos atalantes. A ver, con Kronos. Estoy성이 acá. Está entendido. Muziar, marcha. Carnal por un fuerte, polara. Escobos. Están en Caracol. Uzi? Scopos? Scopos? Buureg? Bullarg. Tengo que seguir cortando madera Ellos pueden Son demasiado fuertes Están demasiado mamados ¿Quién podría rushearle? Pero... No sé bien cómo hacerlo La verdad Así que preferiblemente no lo haré No sé bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bureg Herjos Allstone Mark Bureg Most Intimum Skopos Herjos Uzi Uzi Most Intimum Bureg Mark Ah Motomatas Kertios Uzi 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 Osto Mark Uzi Most Intimum Bureg Hostel Lost Skopos Uzi Mark Osto Osto Uzi 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 Lost Diat Bureg Bureg Mok Uzi Bureg Mok Uzi Uzi Lost Uzi 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.